Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con esta previa del partido del Real Madrid contra el FC Barcelona, partido que toda la gente ha estado esperando. Cuando se enfrentan estos dos equipos se paraliza el mundo del fútbol y no es a menos ya que son los dos, desde mi punto de vista, los clubes más grandes del mundo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Obviamente ambos equipos llegan muy bien viendo los resultados de la Liga pero es lógico que uno de los dos llega en mejor estado de forma y psicológicamente, sinceramente. Y es el Real Madrid, porque el Real Madrid ha hecho su trabajo en la Liga y ha hecho su trabajo en la Champions League ya estando clasificados para los octavos de final. En cambio el FC Barcelona llega algo peor. Es verdad que en Liga llega criminal porque es un equipo que ha encajado muy pocos goles y ha marcado bastantes, quitando ese último partido contra el Celta de Vigo. Y después tenemos también lo del Barcelona, esta casi eliminación de la Champions tras empatar contra el Inter de Milán 3-3 en el Camp Nou. Obviamente el Madrid llega psicológicamente mejor, pero no tenemos que tirarnos para abajo, tenemos que hacernos con esta Liga. Ya Joan Laporta dijo que el objetivo de esta temporada sí o sí tiene que ser la Liga. Así que tenemos que salir a ganar como lo hicimos el año pasado en el último partido de la temporada contra el Real Madrid que ganamos 0-4 tras un partido espectacular que hizo el Barcelona ante un Madrid que pocas ocasiones tuvo y hay que recordar que tenía un jugador importantísimo de baja que es Karim Benzema. El Barça puede llegar con algo de desventaja para este partido tras las lesiones porque desde que se nos lesionó Koundé y Ronald Araujo en la línea defensiva, el Barcelona bajó su rendimiento defensivamente porque lo estábamos haciendo espectacular, sinceramente, sobre todo en Liga, que llevábamos un gol en contra cuando teníamos a estos centrales disponibles. Se lesionaron los dos y el Barcelona pegó un bajón criminal y ha sido una de las bajas importantes y nos han encajado demasiados goles en contra. Pero no hay excusas. En este partido recuperamos a Koundé, pieza fundamental y un fichaje pedido expresivamente por Xavi Hernández. La gran duda, obviamente, de Xavi Hernández es dónde poner a este jugador, si de central o de lateral. Ya lo dijo el otro día en rueda de prensa. No hay que frenar solamente a Vinicius Junior. No solamente juega Vinicius Junior. También tenemos a Karim Benzema, tenemos a Rodrigo y, obviamente, detrás de estos jugadores tenemos a todo el Real Madrid. Así que pienso yo que Xavi Hernández escogerá la mejor opción posible. Si este jugador juega de lateral, lo más posible es que Marcos Alonso juegue de central, ya que Piqué deja muchas dudas, sobre todo en partidos importantes. Si en la otra banda podría jugar Valdez. Si en el caso contrario Koundé jugara de central, obviamente los laterales van a ser Marcos Alonso y Valdez. Valdez puede jugar en la derecha, tanto como en la izquierda. Ya ha sido probado y rinde bastante bien. El resto de equipo de la plantilla del once, poco va a variar, está la duda también. Si ponerá Rafinha o a Ansu Fati, acompañando a Ousmane Dembélé y a Robert Lewandowski. Yo, en mi preferencia, teniendo a Dembélé, viendo que en la banda derecha rinde espectacular, encara regatea, crea demasiado peligro. En la izquierda también, pero es verdad que le falta algo más. Yo preferiría poner a Ansu Fati, pero está la duda obviamente, porque Ansu Fati se ve que no está al 100%. Le falta algo, sinceramente. Entonces es la gran duda que tiene Xavi Hernández. Sinceramente, Rafinha o Ansu Fati, vale los dos. Los dos tienen que estar preparados para jugar este partido sí o sí. Parece, en mi opinión personal, que el que tiene más ganas de jugar este partido es Rafinha, porque ya ha dejado unos mensajes para este clásico bastante buenos. Así que pienso yo que cualquiera de los dos los va a hacer espectacular. Por otro lado, tenemos el Real Madrid, que viene con una baja importantísima, que es la de Courtois, pero como ya dije antes, recupera a Bézema en comparación con el clásico anterior de la temporada pasada. Madrid, sinceramente, siempre lo he dicho, no juega mal, pero le falta algo. Obviamente me voy a quedar con el juego del FC Barcelona, ya que soy del Barcelona. Supuestamente, Sport dice que el Barcelona va a salir con esta alineación en la banda Koundé, junto con Valdez, y pareja de centrales Eric García y Marcos Alonso. Obviamente, la portería, Ter Stelgen, yo creo que es el jugador que mejor estado de forma tenemos actualmente, junto con Robert Lewandowski, porque es un maldito killer y lo hace todo bastante bien. En el medio del campo, como ya te dije, Busquets, Pedri y Gadi, poco va a rotar aquí. Lo que puedo pensar yo, tras el partido, que lo dudo, que hizo ante el Inter, puede rotar a Busquets, pero lo dudo. Y obviamente puede poner a Frenkie de Jong, que ya lo he dicho en vídeos anteriores, que me gustó el partido que hizo, o lo que llegó a jugar ante el Inter, la verdad, que lo hizo bastante bien. Y arriba está la duda, si Rafinha o Ansu Fati, Lewandowski y Ousmane Dembélé. ¿Por qué prefiero Ansu Fati? Porque si pone a Rafinha, en el osititular, Dembélé lo va a mandar para la banda izquierda, y obviamente no queremos eso, porque el jugador, bueno, rinde igual de bien, pero pierde un poco de ese peligro que genera Ousmane Dembélé. Por el lado del Real Madrid, tenemos el aporte de día a Lunín, no sé si lo he dicho bien o no, por las bandas Mendy y Carvajal, que para mí Mendy es una máquina, es un jugador dificilísimo de irse de él, porque aparte físicamente es un toro, y es una maldita bala también. Te puedes reír un poco de él, porque su centro no es su fuerte, pero la verdad que es un pedazo de lateral. Y pareja de centrales Álava y Militao. En el medio del campo tenemos a Chouameni, junto con Modric y Kroos, y en el ataque, Vinicius Junior, Benzema, y Valverde según Sport. Puede salir con Valverde para meterle más físico, y más llegada, porque la verdad que Valverde es una pasada, aparte está en todas las partes del campo, o si no puede salir con Rodrigo, que la verdad que esta temporada se está saliendo. Tenemos que ganar sí o sí, chicos. Estamos líderes con 22 puntos, junto con el Real Madrid con 22, y si ganamos este partido, pues tenemos ese margen de una victoria más que el Real Madrid, y así nos vamos despegando un poco, antes de este parón mundialístico. No sé qué te ha parecido esta parón del partido, pienso yo, pienso no, no, tenemos que ganar sí o sí, y va a ganar el Barcelona 0-2. Déjame saber tu resultado aquí en los comentarios, darle un buen like al vídeo, suscribiros a este canal, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo.